Según el ramismo, el Estado trae tanto hacia un grupo, un chiquito, le rica a las personas y se medien ningún tipo de reparo por las ramas de la sociedad social. Se conoce como igualdad social al contexto social, donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto o a nivel general. La igualdad del sexo o igualdad del género hace la valencia, es para analizar las oportunidades existentes en uno, tal que pueda repartirse de manera justa entre hombres y mujeres. Todo ello es importante, igual que también lo es lo que se conoce como igualdad de oportunidades. O sea, lo que se establece es que para que una sociedad tenga un sistema justo, este debe permite que todos los individuos tienen que tener los mismos derechos políticos y divisas, pero no solo eso, además, tienen que contar con ideas posibilidades para poder acceder a los criterias en el Estado social. Enseguida la poesía, alusiva a Juárez, por mi compañera Daniela y... ¡Gracias!